El fin de semana pasado, los fanáticos del fútbol americano vivimos la experiencia del juego más esperado del año, el Super Bowl número 56, así que decidí hacer un video sobre lo que podemos aprender del Super Bowl para aplicarlo a la gestión de la cadena de suministro. De la misma forma que los equipos que llegan a esta gran final, las empresas también quieren ganar en sus industrias y para lograrlo necesitan buenos procesos, muchos recursos y personas de primer nivel, desarrollar planes, recopilar datos y medir el éxito. En todo deporte existen reglas y por supuesto árbitros para ver que se cumplan y asimismo sucede en muchas industrias. En el fútbol americano, el objetivo es hacerse del balón y llevarlo de un extremo al otro para anotar. ¿Ves la relación? Las cadenas de suministro deben tomar la mercancía y llevarla de un extremo a otro de la cadena para entregárselo al cliente. En ese proceso en el fútbol, los planes pueden interrumpirse si se pierde el balón y debe ponerse en práctica nuevos planes, hallar el problema, reajustar y continuar. ¿Te suena? Por lo general, el equipo más resistente es el que termina ganando. Los equipos de la NFL tienen delegados en lo alto de las tribunas que pueden ver el panorama general del campo y tener visibilidad en todo momento. Esa visibilidad es la que una cadena de suministro exitosa debería llegar a tener. Hay tres cosas que hacen los equipos del fútbol americano que las empresas deberían seguir el ejemplo para gestionar mejor sus cadenas de suministro. La primera es el análisis de datos. Hoy en día, en los deportes se utiliza la cibermetría para saber cómo se desempeña cada jugador bajo todas las circunstancias posibles de un encuentro. Para cada posición, los equipos tienen métricas de sus jugadores y de la competencia. Esto mismo es aplicable a los negocios. La gestión de las cadenas de suministro superiores está basada en datos y no en opiniones y solo así se logra la eficacia y eficiencia para dominar el mercado. Evaluando datos numéricos y datos no estructurados para impulsar estrategias de gestión y de reducción de riesgos. Los equipos de fútbol americano evalúan la información en tiempo real. Los jugadores que están en la banca están revisando fotografías en tabletas digitales para saber qué tienen que ajustar para la próxima jugada. Lo segundo es la planificación. Los equipos de fútbol tienen libros de jugadas. Estudian jugadas tanto ofensivas como defensivas y cada jugador debe saber qué se espera de él en cada jugada. Durante los entrenos se ejercitan cada jugada una y otra vez hasta que cada jugador entiende su papel y actúa instintivamente cuando llega a la situación de aplicar esta jugada. Las empresas necesitan hacer lo mismo. Es necesario desarrollar planes detallados y ponerlos en práctica para que todos entiendan su papel cuando surge una crisis y es necesario implementar planes. Es esencial mantener reuniones en las que se discuta qué pasaría si tanto para situaciones externas como internas. Y qué pasa si falta un jugador importante porque sufre una lesión que no le permite regresar al juego. Podemos estar seguros de que los equipos tienen un plan para cada situación y para cada jugador. Las empresas deben ser proactivas también en la gestión de riesgo. El impacto de desastres naturales, por ejemplo, pone a prueba la preparación de las empresas en cuanto a las interrupciones en la cadena de suministro. Lo tercero que podemos aprender es la formación de equipos. Los equipos de fútbol americano tienen equipos para cada situación. Está el equipo de la ofensiva, está la defensa, pero también están los equipos especiales y en cada uno de ellos cada jugador tiene una función muy específica. En una empresa un buen equipo debe estar formado por participantes de todas las divisiones y partes interesadas de la empresa. Cada miembro del equipo debe tener claro cuál es su enfoque y su responsabilidad para que la cadena de suministro logre su objetivo final. La próxima vez que veas un juego de fútbol americano, observa cómo los equipos se enfrentan a situaciones inesperadas e imprevistos que surgen. Seguramente aprenderás una o dos cosas que podrías aplicar en tu cadena de suministro. Y tú dime qué piensas. Escríbeme en comentarios. Si este vídeo te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de la cadena de suministro.